Muchas bendiciones, amigas, amigos. Hoy, el horóscopo Sagitario en el amor, especialmente para los amigos y las amigas solteros y solteras. Viene anunciado, Sagitario en el amor para los solteros, del 8 al 14 de diciembre de 2016, por la Carta de la Luna. Miren esta carta, la compenetración del tarógixio para los solteros en el amor, y el 9 de oro para los solteros en el amor. Pero antes, miren qué bella, pero es que esta carta, mira qué bella. Qué gala, ¿no? Qué belleza. Bueno. Pero antes, amigas, amigos, algunos aspectos astrológicos para los solteros en el amor que están muy vigentes. Así de sencillo, hay que decirlo. Sol en casa 11, semana para pensar y reflexionar en el amor. Recuerda que tienes un baúl de riqueza en tus manos. Sol conjunción Saturno, así como aquel que ha acostado boca arriba en su cama. Piensa en todos los romances que disfrutó en el pasado. Así, tú podrás sentir todas esas añoranzas. Mercurio en casa 11, así como aquel que al nadar estilo espalda sueña con su pareja ideal, tú también podrás comenzar a soñar con esa oportunidad dorada, para darle ese presente a esa persona que hace latir tu corazón. Ahora sí, amigas, amigos, vamos a hablar de sol en Sagitario. Así como aquel que al caminar por la playa solitario simplemente se deja caer de espalda para pensar en su amada. Y sobre todo reflexionar sobre los errores cometidos para no volverlos a cometer. Es como aquel que desea retroceder el tiempo, pero al percatarse de la realidad simplemente se resigna. Saturno en Sagitario. Las escaleras en el amor se rompen en la base de los peldaños. Así que como aquel que intenta subir y simplemente todos los peldaños se caen y la escalera gira hacia un lado, así tú podrás observar como la posibilidad de la relación de pareja se disuelve. Los cambios de la vida hacen que cada uno tenga que tomar senderos diferentes. Y es posible que ella se haya cansado un poco de la rutina. Estirar la mano e implorar su mirada no tendrá mucho efecto. Si no se realizan acciones contundentes para el reencuentro. Bien, os voy a entregar un horóscopo certificado, amigos solteros. Cuando se dice, así como aquel que al caminar por la playa solitario, ¿quién lo marca? Esta carta del nueve de oro. Simplemente, por toda esa luz solar que se aspecta en la carta, se deja caer de espalda para pensar en su amada. ¿En quién? En esta que está aquí. De la compenetración que también te lo viene a certificar. Y sobre todo, reflexionar sobre los errores cometidos, para no volverlos a cometer. Es como aquel que desea retroceder el tiempo, pero al percatarse la realidad simplemente se resigna. Saturno en Sagitario, las escaleras en el amor se rompen en la base de los peldaños. Eso lo certifica para usted, amiga, amigo, soltero, la carta de la luna. Así, que como aquel que intenta subir y simplemente todos los peldaños se caen y la escalera gira hacia un lado, así tú podrás observar cómo la posibilidad de la relación de pareja se disuelve. Los cambios de la vida hacen que cada uno tenga que tomar senderos diferentes. Eso lo certifica para usted la carta de la luna. Y es posible que ella se haya cansado un poco de la rutina. Estirar la mano e implorar su mirada no tendrá mucho efecto. Si no se realizan acciones contundentes para el reencuentro. ¿Qué les parece? Bellísimo, ¿verdad? Bellísimo. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Una belleza. Voy a hablar de una carta que me fascina, porque voy a hablar nada más y nada menos que el mensaje del humanismo. Está marcado nada más y nada menos que por la carta de la... El mago. Cita textual de Wikipedia. La cultura del renacimiento, y sobre todo del humanismo, constituye, ya sea en su vertiente de interpretación más cívica, Eugenio Garín, o más filológica, Chris Teller, el gran establecimiento de la filología moderna y el primer gran dominio y acopio de las fuentes clásicas. Además, se ha discutido mucho acerca de la importancia medieval del llamado, posteriormente, del llamado proto-renacimiento o de la distinción de varios, pre-renacimientos, uno de los cuales podría entenderse como específicamente filológico, la importancia de la operación académica llevado a cabo por Carlo Magno. Es de todo punto indudable y relativa a lo que llamamos historia y creación de las escuelas catedralicias y las universidades propiamente dichas. Como es bien sabido, la creación de la imprenta y la edición de textos clásicos en este nuevo medio significó algo parecido a una revolución cultural, extendida a todos los ámbitos cultural, extendida a todos los ámbitos del conocimiento y las posibilidades de su difusión. Si el 400 fue la prodigiosa época del arte y su teoría, el 500 fue la poética y la crítica. Pero todo ese tiempo fue el de los saberes filológicos, cuando menos desde los maestros de Petrarca puede decirse que se instauró la pasión bibliográfica en el destino buscaba restituir a los clásicos grecolatinos y los textos escriturísticos durante el siglo XV. Personajes tan importantes y dispares como Aldo, Manucio o Ángelo Policiano habían señalado el camino de la dedicación al estudio de los clásicos cuyo estilo imitan y cuyos textos editan. El siglo XVI es para los estudios filológicos, en amplio sentido, la época quizás sobre todo de Julio César Escaligero, que continúa entre otras cosas el parangón, base originaria de la comparatística o literatura comparada. En la tradición virtuosista de Dionisio de Alicamaso, se trata de un ingente discurso filológico que cruza de Salutati a Pontano de Brassiolini y vaya a Bocasio, pletón oficino, y así lo demuestran también Henry Steinman o Erasmo de Rotterdam, quien retorna y eleva la tradición jerominiana o nebrigia y la fundamentación de la nueva lengua de América. Fin de la cita textual de Wikipedia. Imagínense, amigas, amigos, nada más y nada menos, hoy estamos hablando del humanismo. ¿Qué gran importancia tiene el humanismo para lo que ha sido la vida de las personas? ¿Cuántas veces se dice una corriente humanista? Los que damos conferencias en universidades sabemos que se utiliza mucho ese término. No, no, estamos en la corriente humanista, somos más humanistas, nos vamos a ir por la corriente humanista. Aquí dice, y es importante señalarlo, la creación de la imprenta y la edición de textos clásicos en este nuevo medio significó algo parecido a una revolución cultural, extendida a todos los ámbitos de conocimiento y las posibilidades de difusión. Entonces vemos que la imprenta fue como una magia que jugó un papel muy importante en este desarrollo de estas ideas tan relevantes para la humanidad. Por supuesto que el humanismo se basa en textos clásicos y personajes bien importantes. Y por supuesto la pasión por la lectura hace que se pueda la literatura, sobre todo resaltar la literatura, hace que se pueda hablar de esa magia aquí marcada el día de hoy por el mago que representó en esta época lo que fue la lectura. Hoy en día, si lo pudiéramos comparar, no hay duda, las comunicaciones, las redes, ¿ok? Cambios vertiginosos que transforman la humanidad. Bien, amigas, amigos, habiendo concluido el horóscopo sagitario, en el amor para los solteros, solteros y solteras, solteros, así de sencillo, estuvo marcado nada más y nada menos que por el nueve de oro, la luna, y por supuesto, nada más y nada menos que la compenetración en el amor. ¿Qué les parece? La compenetración, el amor para los solteros, estuvo marcada por esas cartas bien relevantes, bien pero bien importantes. Les puedo decir, amigas, amigos, que también cuando hablé del mensaje del humanismo, estuvo marcada nada más y nada menos que por la carta del mago, una carta también sumamente relevante que nos definió esta vertiente, lo que es el humanismo. Bien, hoy una dama me comentaba, me dejó un comentario en la cajita de videos de lo que es YouTube, donde siempre, cada día compartimos videos, me comentó acerca de su relación del amor. Yo le respondí lo siguiente, Recuerda que las discusiones en el amor pueden ser provisionales. Darse un baño de agua fría para calmar la angustia es bueno para poder pensar mejor. Sobre todo poder pensar mejor antes de dar decisiones y realizar decisiones que sean muy contundentes. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!